La vida es y seguirá siendo una ecuación sin solución, pero contiene algunos factores conocidos. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre deja de existir. En realidad no me preocupa que ellos quieran robar mis ideas, lo que me preocupa es que ellos no las tengan. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Todo lo que era grandioso en el pasado fue ridiculizado, condenado, combatido, reprimido, solo para emerger con mayor poder y más triunfante después de la lucha. Todo mi dinero lo he invertido en experimentos para realizar nuevos descubrimientos que permitan a la humanidad vivir un poco mejor. Si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales sería en nombre de toda la humanidad. Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal. Lo que un hombre llama Dios, otro lo llama leyes de la física. Cada ser vivo es una máquina adaptada a la rueda del universo. La esfera de influencia externa se extiende a distancia infinita. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. Ansiamos nuevas sensaciones pero pronto nos volvemos indiferentes a ellas. Los movimientos y otras acciones que llevamos a cabo siempre preservan la vida, aunque aparentemente somos bastante independientes unos de otros, estamos conectados por lazos invisibles. El día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, va a tener más progresos que en todos los siglos previos de su existencia. La ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. El instinto es algo que trasciende el conocimiento. No es el amor que haces, es el amor que das. No es el amor que das. No es el amor que se res Populspodil. No es el amor que la verdad es que nos parezca también. Gracias.